Tengo el gustazo de darle la bienvenida a Univista TV, a Elian López. Gracias por regalarme este momento. Y gracias a todos los amigos que nos conectaron, a nuestra producción, a todos. Oye, primero, la decisión de salir de Cuba, bueno, a ver, todo el mundo, los que hemos salido, hemos escogido la ruta, hemos escogido la forma. Pero la de irse en tabla, es decir, está en tablita. Primero hay que saber de eso, porque en tabla yo no llego a ninguna parte. Tú le metías a eso, ¿no? Sí, es un deporte que me apasiona desde hace muchos años. Y todo el que practica la actividad en algún momento fantasea con la idea y la posibilidad. Además, uno llega a la playa con cualquier equipo de estos y enseguida se te acerca aquí. Oye, ¿y en eso se llega la Yuma? Sí. Esa pregunta es clásica. Pero lo tuyo era más el buceo, ¿no? Sí, o cualquier actividad que se vincule con el mar, ahí estoy yo. Tú eres de Varadero, del mismo Varadero. Varadero. Y de ahí saliste. Muy cerca de donde vivo, sí. ¿Cómo se prepara esto? Es decir, porque desde que tú llegaste a mí me da vuelta la cabeza. Tú tienes que ser medio meteorólogo también, porque esto debe venir con el viento. Sí, es importante, es muy importante las condiciones meteorológicas, la dirección del viento, la fuerza del viento. Como dato curioso, mira que yo tengo gente que me llama. Oye, mañana tú crees que dé el tiempo para trabajar. Oye, mañana será un día bueno para pescar. No, entra temprano o sí, está bueno. Y entonces el pronóstico mío me equivoco. ¿En el tuyo? En el mío. ¿Y cómo te equivocas en el tuyo? Porque supuestamente iba a ser un día de bastante viento. Siempre hablamos de esta época que si el viento de las cuaresmas, que hay viento fuerte, que es el brisote que no se cae. Y esa era, teóricamente, las condiciones que íbamos a tener. El pronóstico que había decías, pero no era así. Me equivoqué y fue una travesía. ¿Escogió el Rubiera? No, Rubiera no. Rubiera dice una cosa y pasa otra. El que desaprobó completo la carrera fue el que me dio el pronóstico. ¿Y entonces? Salí un poco que empecinado. ¿A qué hora saliste? 7 y 14 de la mañana. Me despegué de la playa ahí, pero con viento flojo, con la esperanza, ¿no? Ahora cuando levanta el sol, el viento aumenta. Y yo con velocidad, esto está hecho. ¿Cuál fue el cálculo de horas que tú tenías? Un poco conservador sobre las 8 horas. ¿8 horas? Sí, que se convirtieron después en más de 36. Y no acababa de levantar el viento. ¿Es real que en 8 horas se puede garantar? Yo quisiera, si se me da la posibilidad... No, 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 Patrán no vayas a probar eso. No, Patrán no. Esta gente tiene un rencor, una memoria del carajo. Míramé cómo me tienen. Atiende, atiende. ¿Es posible? Sí. Sí, y yo... Escondan las tablas de esta gente. Bueno, ya empezaron a hacer inventarios ya y contarles. ¿En 8 horas se puede llegar? Sí. Con una buena preparación, con el material adecuado, con las condiciones adecuadas. Sí. Entonces sigamos, que esto te lanza. Sale el sol, no aparece el viento. Brilla por su ausencia en gran parte del día. Llega el mediodía. Me voy adentrando en las aguas del estrecho y empiezo a ver un mar que yo no conocía. Yo llevo muchos años navegando, muchos años navegando. Esperaba, ok, una ola grande por la profundidad, por la lejanía, pero no el reguero, el desorden de agua que había allí. Allí viene una ola de esta dirección, viene una ola de esta dirección, el agua choca una ola con la otra y en las condiciones, en la situación esta sin viento, es imposible avanzar por esa carretera. Y la esperanza de que el viento aumente, se extiende y se pierde y se pierde, hasta en un momento en que casi no había calma, porque no era que había una calma, pero sí un viento muy, muy flojo. Comenzó a ser evidente de que no iba a llegar a tiempo. Antes de llegar a ese punto, déjame hacer preguntas elementales que ya... ¿Tú traías algo de comer? Cosas ligeras, el espacio, una barrita de cereal, maní, yo vengo en una tabla, yo no puedo traer una expensa, como alguna gente puede pensar, coño, ¿por qué no trajiste una neverita, señor? Pero yo no me voy de Cuba, te lo digo, aunque sea una tabla, si con un potecito rojo, un frijol, yo no me acuerdo nada. ¿Tú traías una barra de las de energía? No, a ver, ha traducido al contexto nuestro. Ah, de manida ya. Sí, sí, y alguna barrita de cereal, eso es el alimento que uno puede cargar. Además, siempre como pensaba que sí, que ocho horas. ¿Tú habías sacado el cálculo para ocho horas? Sí, sí, ocho horas. Ah, con una barrita de esas... Pasan las ocho horas, empieza a caer la noche, que fue donde nos quedamos. La noche, antes de la noche pasaron un par de cosas también interesantes. Yo cargué con algunos repuestos, ¿no? Siendo un poquito prudente, previendo lo que pudiera salir mal. La junta que une la vela con la tabla, una de ellas se rompe. Bastante temprano en la travesía, supuestamente. No hay pánico, yo tengo repuesto. Vamos a cambiarlo, dejo esa rota, porque esta rota puede todavía funcionar, porque tiene un sistema de seguridad ahí. Bueno, pues yo pongo la otra y después no podía conectarlo de dos lados, porque era muy rígido. Es una pieza que tiene algo de rigidez. Y engancha aquí, pero después entonces no puedo conectar aquí. Bueno, conecto aquí, después no puedo enganchar aquí. Y yo decía, ¿ahora qué hago yo aquí? En el medio del mar. En el medio del mar. Hasta que, bueno, ya hay que meterse en el agua, me pongo en el agua, inclino un poco la tabla, la logro conectar y bueno, ya resolvimos esta parte. ¿Y el viento? El viento empieza a aumentar, lo cual es un gran alivio, ¿no? Porque una tabla de windsurf, para una persona que sepa llevarla bien con viento, desarrolla una buena velocidad. No empezó a aumentar con la fuerza que yo hubiera querido, o tan rápido, pero ya va cambiando el panorama. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente ya un poco más tarde, yo voy chequeando cada cierto tiempo la posición. ¿Cómo lo ibas chequeando? ¿Tú traías...? Los teléfonos hoy en día tienen todos un GPS y hay programas que uno puede utilizar para la navegación que te da bastante información, a un nivel bastante certero y bastante preciso. A cierto tiempo voy comprobando cuál es mi progreso, qué tiempo me falta, estimado según la velocidad que llevo, cuántas millas y a dónde voy avanzando. Y veo que ya no me va a dar tiempo, pero que puedo avanzar bastante. El viento va aumentando bastante, a una velocidad que era un poquito mucho ya, pero no importa, voy avanzando, voy avanzando y con buena velocidad, pero a pesar de eso ya era muy tarde ya. ¿Cuándo hablamos tarde, qué hora? Ya casi seis de la tarde y me faltaban un poco más de cuarenta millas. ¿Habías caminando cincuenta millas casi? O sea, yo puedo avanzar bastante todavía, en una hora, porque después de sol siete y media, ok, podemos avanzar. Y pues avanzar a toda velocidad para ganar en espacio, todo lo que se pueda. No voy a llegar, pero vamos a avanzar todo lo que se pueda. Bueno, a ver, ¿no vas a llegar en las horas que tú dijiste? Sí, por supuesto. Además, que es imposible navegar en una embarcación como esta, oscuro, de noche. ¿Y cuando llega la noche, qué se hace? Esa fue una parte difícil, pero medio ingenuo todavía, no sabía lo que me esperaba. Llegó la noche, ok, vamos a descansar y mañana continuamos, porque ya nos queda poco. Si tú venías en la tabla, ¿en qué parte? No, el descanso es vamos a sentarnos ahí un poco más o menos y acomodar. ¿Y los pies en el agua, de noche? Un poquito los pies metidos en el agua, porque no hay espacio. No, yo no miraba, y no viste tiburones, yo no miraba. ¿Tú no miraste? No, ¿para qué voy a mirar? ¿Qué voy a hacer? Ya. Y ahí aguantar buena marejada en ese momento, con frío, con el movimiento, con el estrés. Y bueno, había muchos barquitos portugués, y siempre preocupado, si una ola me echa un barquito portugués, esto para arriba. ¿Qué es un barquito portugués? Es una medusa, en sí no es una medusa, pero nosotros le decimos guamala en Cuba, aunque teóricamente no es guamala, pero es bastante fuerte. Dicen algunos libros que puede provocar hasta un paro cardíaco, pero igual, aunque no te dé un paro cardíaco, te da un cuelazo que... En la noche no te dormiste. ¿No se puede? No se puede dormir. Imagínese, póngase en el sofá más cómodo que usted tenga en su caso, el sillón más cómodo, en la cama si quiere. Coge una manguerita, échese agua, y ponga el aire acondicionado ahí. No duerma, mira a ver si puede aguantar una hora. Vaya, si quiere duerme, en la tabla esto o eso, imagínese. De hecho, una ola en algún momento me sorprendió, me tumbó al agua, pierdo los espejos de televisión, ya yo no veo lo que esté en este rango, y además me dio un empujón. Por suerte yo traía un leash, le decimos, un cabo de seguridad que me conectaba a la tabla y eso me dio un poco de facilidad para subirme a la tabla nuevamente. Pero ya después de ese momento, cada vez que yo escucho el sonido de la ola que está rompiendo por detrás de mí... Se ha agarrado ahí, entonces con esa tensión... Oye, la madrugada, arriba una tabla solo en el mar, no miras para ningún lado, es una cosa oscura, por la cabeza pasa... Además, el tiempo es lo más relativo que existe. No, estaba pasando aquí, ya debo, llevo como una hora ya. Ahí no, 10 minutos. No, y menos a veces. Menos. Ya debo un momento que decía, no voy a mirar más reloj, miraba así porque el viento venía del este. ¿En algún momento de esa madrugada en el medio del mar te pasó por la cabeza que era un error, que era un fallo lo que habías hecho? Bueno, un fallo no. Realmente nunca lo consideré un fallo. Yo... Era otro tipo de preocupaciones, pero fallo no. Yo temía que mi cuerpo no fuera a resistir. Yo tenía cierta protección térmica, pero ya, sobre todo en esta zona de aquí, era temblando, eso no es un buen síntoma porque te puede llegar la hipotemia y ni siquiera enterarte, ¿no? Y esa era mi preocupación, más que si faltan muchas horas para el amanecer o de que si estoy en el agua y los animales, cualquier cosa de estas, era que mi cuerpo me fallara y eso no lo podemos controlar a veces. Y entonces era tratando de resistir ahí, conservar energía y subsistir, supervivencia pura, vaya. Ahí no había otra cosa. Amanece. Amanece y yo durante la noche con la esperanza, no importa, que el viento me castigue, si se mantiene este viento, yo lo que me falta lo hago en un ratico. Empieza a salir ya los claros del día y apagan el ventilador. Se cayó el viento completo. No jodas. Así mismo. Así mismo. Así mismo. La noche entera jodiendo. Con tremenda ventolera y ya, levantó el día, se acabó esto. Me quitaron el combustible. Ahí entonces sí empecé a preocuparme porque me di cuenta que durante toda la noche, contrario a lo que yo pensaba, estaba siendo arrastrado por la corriente, que era de tres nudos por lo menos, hacia el noreste. Que a la vez me acercó a la costa. Me ayudó con un poquito de distancia a mi punto más cercano a la costa. Pero estos son embarcaciones que navegan con respecto a la dirección del viento. O sea, funcionan con el viento. Y aunque el punto más cercano sea allí, yo a veces no puedo ir directamente allí. Entonces tenía que navegar hacia este lado. El lado contrario, yo tenía puesto mis repuestos. Y era por el lado. Bueno, si yo voy para allá, yo vengo por este lado. Todo lo que voy a cargar, lo pongo de este lado. Pero para yo ir hacia donde debía ir, tenía que desmontar todo aquello. Y si agarro por aquí, pues me alejo de la península. Y todo el mundo ha oído hablar de la corriente del Golfo, porque sube por frente a la costa de la Florida. Si me engancho ahí, primero que todo, si alguien sale a buscarme, nadie espera que yo haya salido para allá. Y me arriesgo de caer ya más al Atlántico. Complicado. Entonces, ¿cuál era la opción? Pues bueno, hay que votar todo lo que yo traigo aquí de repuesto. Entonces, ¿lo voto o no lo voto? ¿Qué hago? Yo soltaba las cosas y decía, coño, ¿lo tiro o no lo tiro? ¿Tengo que soltarlo? Empiezo a navegar por esa banda después de haber sufrido todo aquello. Pero el avance era muy, muy, muy lento. Muy lento y a un costo de esfuerzo grande. Ya va avanzando el día. Tuve problemas con el agua. Porque esa ola que me tumbó en la noche me llevó un pomo de agua entero. Pero me quedaba uno. Yo no soy de beber mucha agua. La parte que tuviera por ocho horas. Exacto. Yo mío, yo, ¿para qué voy a dar tantas cosas si yo lo hago en ocho horas? Sí, él lo hago en ocho horas. Y el agüita que tenía aquí la fui escachando durante la noche. Y cuando haga así, que me voy a dar un buche de agua, bueno, es agua de mar. Ya, el puntillazo, ya, el toquecito final. Pero bueno, yo intento hacia allá, hacia allá, hacia allá. Y no hay avance, y no hay avance. Y va avanzando el tiempo. Y mis energías van mermando. Por mucho que lo desee y por mucho que uno quiera, hay momentos en que el cuerpo no puede más. Ya. Ya son muchas horas, no hay descanso. Y hay un desgaste físico fuerte. Pero por suerte, cuando ya la cosa empezaba, pan, suenan notificaciones en el teléfono. Tengo cobertura de señal. Entró la señal. Y ahí empiezo yo, entonces, a pedir ayuda. A la gente que yo sé que pudiera salir y dejar lo que estaba haciendo para ayudarme. Eso ya, a pesar de que constituía un enlace con alguien en tierra, pues también provoca otro tipo de situaciones, ¿no? Porque ya tú dices, bueno, ya que él lo sabe, porque no es tan fácil para aquel salir. Vamos a olvidarnos de las implicaciones que puede tener para cualquier persona. No es tan sencillo encontrar un objeto de este tamaño en el mar, con las condiciones que había, etcétera. Y el tiempo no se detiene en ningún momento. Aunque era súper lento por la noche, por el día va a otra velocidad. Y entonces ya empieza a hacerse más presente la opción de, bueno, hay que llamar a rescate para que vengan a recogerme. Que ahí tenías dos habitas, una para ganar y una para perder. O dos para perder y una para ganar. Claro. Pero bueno, suena a cliché, pero hay que decir, bueno, lo importante es salvar la vida. No, no, no suena a ningún cliché. Yo hubiera llamado desde la mía al 50, ¿ah? Y tú dices, joño, pero espérate, espérate, dame un chance, dame un chance, yo lo voy a intentar otro poquito más. Y lo intento y dice, no, qué va, que no puedo. Yo no puedo. Y no quedó más remedio que en algún momento decir, oye, sí, compadre, mándame el co-hard, porque yo no puedo más ir aquí. Yo no voy a, si llevo la noche en el agua, yo no voy a poder, yo no voy a poder. Y nada, afortunadamente se dio la alerta al servicio de la Guardia Costera y ellos, con toda la experiencia y todos los medios que tienen, no tan fácil como yo pensé que lo iban a hacer, pues lograron venir en mi auxilio. Bueno, también que ellos cuando llegan descubren que tú tienes una condición médica y enseguida te trasladan a un hospital. Sí, yo todavía pensaba que estaba mejor y evidentemente estaba bien desgastado. Son varias horas sin hidratación, sin alimentación, y expuesto ahí a todo el desgaste ese, eso tuvo un impacto. Y gracias a esa condición tan deteriorada que yo tenía, pues me trasladaron a tierra donde había una ambulancia esperando, empezaron a evaluar mi condición y enseguida decidieron ya traslado al hospital. Oye, cuando dejaste Cuba, ¿alguien sabía que te iba? Sí. Gente muy cercana a ti. Muy cercana. Y esa gente nunca te dijeron que estabas loco, ni que no lo hicieras, ¿no? Te dijeron que sí. Sí, mi esposa siempre tuvo mucho miedo, siempre tuvo mucho miedo. Y para mí fue muy difícil cuando yo empecé a experimentar ya que no sabía si lo iba a conseguir o no. Sobre todo porque sabía que ella iba a pasar un muy mal rato. Siempre fue su preocupación. ¿Era una hija también? Una niña, bueno, una niña, una hija de 17 años. Y uno sabe lo que le está sucediendo y eso siempre son las angustias cuando estamos en una situación de ese tipo. ¿Cómo yo les hago saber a aquellos que yo todavía estoy vivo, que yo estoy guapiando aquí? Es siempre esa presión ahí y sé la angustia. Y mi esposa, pero ya en ese momento lo sabían muchas más personas. Claro. Y sé que fue un momento muy difícil para ellos. Probablemente más difícil que para mí, va. A pesar de que es uno quien le puede costar la vida, pues las personas que te aprecian, las personas que son cercanas sufren, sufren mucho. Y eso era algo que me tenía ahí. Ya estás del lado acá. Ahora te espera un camino como todos los que llegamos, de empezar y emprender. Y yo te quiero hacer una pregunta, si en algún momento consigues algún trabajo de esto en la marina con tabla y esto, ¿tú vuelves a pegarte las tablas o no? Seguro. Loco, porque se me cura en todas las ampollas. Ten cuidado, no te cojo un viento. No. Nunca has pedido tanto viento y te devuelves. Yo tú ni me montaba ahí. A corriente siempre tira para arriba. Siempre tira para arriba. Hermano, bienvenido. De verdad, gracias por contarnos esta travesía increíble. Ojalá que algún día puedas escribirlo y que quede... Y que quede como tantas otras historias que muchos no han podido contar. Bienvenido a Tierra de Libertad. Y aquí tienes un amigo. Gracias. Ya vengo. A Univista TV. Gracias. 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 Gracias.